Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito. Y ya sabes que nosotros como marketers necesitamos siempre imágenes a un tamaño determinado, sobre todo para nuestras promociones, ya sea de CPA, de afiliados, para redes sociales, sobre todo para redes sociales. Y es un poco rollo, un poco complicado estar buscando imágenes exactas o vemos una imagen que nos gusta mucho pero no tiene el tamaño que nosotros queremos. Bueno, para eso tenemos este software que es súper sencillito, la verdad muy sencillo, no pesa nada. Es increíblemente fácil de usar y se llama Maserid Watermark Crop and Resize. Te pone editar imágenes de manera masiva, te pone marcas de agua de manera masiva y también te las cambia de tamaño de manera masiva. Es muy 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 fácil, hasta mil imágenes en 10 segundos, muy muy sencillito. Y es para redes sociales básicamente, para que tengas contenido fresco, de alta calidad, en fin. Te sirve para todas las redes sociales, ¿vale? Ahí está, tiempo y dinero, velocidad, algunos se aumentan más efectivamente, se aumenta el tráfico, ¿verdad? Y luego ya viene para que lo compres, ¿vale? Mira, ese es el tipo de imágenes que te pone. ¿Ves? Aquí te pone que se ha removido la marca de agua del original y hemos adicionado nuestra propia marca de agua, que es esta. ¿Ves? Igual aquí, ¿ves? Esto que está aquí es marcas de agua propias, para que no se te roben la imagen. Y aquí, también adicionamos texto, como marca de agua. Esto es muy interesante. Igual, te dice que estás cansado de pasar horas para conseguir 10 clics, en fin. Que lo compres, ¿vale? Yo le voy a dar al botón, porque aparece directamente a mi Paypal, así que no lo voy a hacer. Cuesta 47 dólares. Está bien, 47 dólares, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues muy fácil. Veremos. Es este, es el MovieMesh Editor. Y tú puedes hacer dos cosas. Adicionar desde un folder o navegar en tu sitio y ponerlo. Yo voy a poner esta, aunque se puede hacer con esta, para la demostración aquí. Tengo estas imágenes. Primero quiero que las veamos. Le voy a dar las propiedades. Y vamos a los detalles. Y me pone que es de 592 por 394. ¿Vale? Esta es mucho más grande. Propiedades, detalles. 600 por 490, casi por 500. Esta es enorme. Detalles. 1600 por 1600. Y luego esta. Las traje todas de internet para hacer la demostración. Detalles. 800 por 400. Vamos a suponer que yo quiero todas estas imágenes. Y las quiero de un solo tamaño. Por ejemplo. Y vamos a dar al Start Editing. Me dice dónde lo quieres guardar. Yo le he puesto que aquí. En Users, bla, 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 bla. Adverse, porque es el ordenador de la empresa. Pictures, bla, bla, bla. ¿Qué puedo hacer? Adicionar texto de marca de agua. Y puedo poner el texto. Adicionar imagen de marca de agua. Y también puedo ponerla. ¿Vale? Luego viene cómo las queremos poner. Viene la posición. Todas las posiciones posibles. El tamaño. ¿A cuánto de la imagen? Desde el 10% hasta el 100% de la imagen. Y luego el Padding. ¿Cuánta distancia? Y luego viene un previo. Si tú quieres ponerlo. Por ejemplo. Vamos a poner el Text Image. Y vamos a ponerle aquí. Más en. Metiromerito.com. Por ejemplo. Viene el color del texto. O si es un transparente. Voy a poner transparente. El tamaño de la fuente. Y dónde lo quiero exactamente. Le vamos a poner que sea. Random. Y le voy a dar al previo. Se abre. Y ves. Aquí está. Más en metiromerito.com. Ya está. Es así de fácil. Puedo cambiar el color. Text Color. Que sea. Rojo. ¿Ok? Puedo ponerle un color de fondo. Que sea amarillo. Va a salir horrible. Pero es para efectos de muestra. ¿Veis? Más en metiromerito.com. Y como tengo el Random. Pues aparece por aquí. Como veis. Es muy interesante. Y sobre todo. Lo hace todo a bloque. Lo voy a quitar. Y lo que voy a hacer. Es simplemente. Rediseñar. Reajustarla. Reajustar el tamaño. Habéis visto que todas son. Así. De un montón de tamaños. Y aquí te pone. Que puedes mantener el aspecto del ratio. El mismo ancho. Pero diferente alto. O mantener el aspecto del ratio. Mismo alto. Pero diferente ancho. O. El tamaño exacto. Y recortar. Para que se hagan todas al tamaño exacto. Puede ser cualquiera. Yo voy a ponerlo. Este. Y las quiero todas a 400 por 400. Por ejemplo. 400. Por 400. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Cortar de la izquierda. De arriba. De la derecha. O de abajo. Le voy a dar al previo. Ahí está. No vas a ver cambio ahora. Porque es. Simplemente un recorte. Si yo le doy a. Export. Clic. Ya está. Me voy. A donde yo he dicho. Que me las guarde. Lo voy a abrir ahora mismo. Save it pictures. Y vamos a ver. Que estén todas. Propiedades. Details. 391 por 394. Yo le puse 400 por 400. Pero recortar. Está bien. Esta. Propiedades. Detalles. 400 por 400. Cancelo. Esta. Propiedades. Detalles. 400 por 400. Esta. Detalles. 400 por 400. Como ves. Es muy fácil. Hacer este tipo de cosas. Con este software. Es súper súper facilito. No pierdes apenas tiempo de nada. Y puedes hacerlas en bulk. Puedes hacerlas a bloque. Luego cuando ya no las quieras. Pues le das a borrarlas. Si ya no quieres esa. O si ya no quieres todas. Pues le das a borrarlas todas. De golpe. Siempre me da este error. Y para eso sirve. Este. Este software. ¿Vale? Muy sencillito. 47 dólares. Mi lista privada. Desde luego lo va a tener gratis. Necesita licencia. Este no lo puedes hacer. Usar así como así. Necesita una licencia. A mi lista privada. Le daré el acceso. Con su correo. Con el que están suscritos. A mi. A mi lista. Y los que no. Pues lo podéis comprar. A un precio. Súper. Súper. Accesible. Pero realmente. Baratito. Y yo. Os daré el acceso. Cuando lo compréis. Os daré el código. Para que podáis desbloquearlo. ¿Vale? Bueno. Pues. Espero que os sirva. Que lo disfrutéis mucho. Y si no estás en mi lista. Suscríbete. Porque la verdad. Merece la pena tener. Cositas como estas. Que nos ahorran el trabajo. Nos ahorran. Tiempo. Para dedicárselo. A lo que realmente importa. Bueno. Te agradezco muchísimo. El tiempo que has dedicado. Para verme. Se despide de ti. Betty Romerito. Espero que te haya interesado. El vídeo. Que lo encuentres útil. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Mucho éxito. Marketer.